¡Suscríbete al canal! El principio es Pepe, pero luego es el más efusivo. Y le acaricia el pelo y la barba con esa ternura tan de Pepe. El siguiente en llegar es Ramos. Tú estás bien, le pregunta, pero Altington no está bien. Y tras saludar a Cristiano le explica dónde le duele. Ahí atrás le duele. Ronaldo le espera en la vuelta. Fue una noche de reencuentros y si no, vean el abrazo entre Ancelotti y Drogba. La cámara de jugones también fue testigo de la soledad de Diego López tras el partido. O del orgulloso que está Di María de sus orígenes. Nacer en la Pedriel fue y será lo mejor que me pasó en la vida, reza su tatuaje. Estos son los cascos personalizados de KB Karim Benzema y este es su reloj. Mientras Ancelotti se hacía fotos y el fotógrafo es el mismo Modric, polifacético el croata, que acabó repartiéndose besos y abrazos con su familia.